Hola, ¿quieres aprender a cómo descargar un softphone liviano, gratis y además que trabaja perfectamente en Windows? Aquí aprenderás cómo descargar microSIP, dónde hacer el download de microSIP. Quédate en este video hasta el final para que aprenda todos los detalles. Hola, mi nombre es Ángel Geraldo y en este video te voy a enseñar dónde puedes descargar microSIP. El mayor problema que tenemos cuando estamos buscando softphone es que los softphone no son lo suficientemente livianos para esas máquinas que tenemos que no tienen todos los recursos que nosotros quisiéramos. Es decir, máquinas que son viejas, que nos funcionan para nuestro call center, pero que ya no nos funcionan con softphone muy avanzados. Pero aquí viene una diferencia con el microSIP. El microSIP es un softphone sumamente moderno, incluso trabaja con el códec G729, que como sabrás es el código, es el códec que más optimiza el ancho de banda. Es decir, cuando quieres que tus llamadas se escuchen bien y tú tienes un ancho de banda pequeño, pues el G729 es lo que te va a ayudar con esto. Pero no entremos en muchos temas técnicos. Vamos a ver, miren la interfase del microSIP. De hecho, fíjense que no le estoy hablando de una teoría. Es el softphone que yo utilizo. Y miren cuántas configuraciones tengo aquí de cuentas. Es decir, le estoy hablando de pura experiencia. Fíjense, ustedes se van a dirigir a la página microSIP.org, microSIP.org. Y se van a oír, se van a ir a la opción Downloads, a la opción Downloads. Aquí entonces van a tener dos opciones. El microSIP que pesa 8 megas y el microSIP Lite que pesa solamente 5 megas. Entonces, mientras menos recursos tenga su máquina, usted va a querer descargar el más liviano. Simplemente hacemos clic acá, cerramos este anuncio que no nos interesa y aquí ya se descargó el microSIP. Luego, lo que vamos a tener que hacer simplemente es comenzar el proceso de instalación con Next, Next, Next. Bastante sencillo, fíjense. Me pregunta que dónde lo va a copiar y sigue el proceso de instalación. Muy simple. Ese es el más liviano. Y simplemente digo Finish e inmediatamente me manda aquí por si quiero donar algo con criptos, etc. Pero ya el microSIP se encuentra instalado en mi máquina fácil y rápido. Si te gusta este tipo de video, recuerda suscribirte al canal. Dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Dale like y comparte. Además, recuerda que tenemos cursos en Udemy. Tanto de VisiDial, de Asterix, IsabelPBX, MySQL, Linux para telefonía. Todo lo que tú necesitas para hacerte un experto en Vox sobre IP. Eso es todo por este video y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye. Bye.